Hola chicos, por aquí para contarles que nuevamente podemos agregar todo este menú de widgets a nuestra pantalla de inicio de nuestros teléfonos de Xiaomi. En este caso estoy con uno de gama media y quiero mostrarte que realmente es posible. Así que si quieres saber cómo hacerlo, pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y quiero enseñarles algo bastante interesante aquí en el teléfono que estoy utilizando, uno de la serie Redmi Note y es que si yo hago un pellizco y voy aquí a la opción de widgets, se van a dar cuenta que ya me aparece este menú de widgets y lo más interesante es que si mantengo presionado cualquier widget por aquí, lo puedo añadir a mi pantalla de inicio sin ningún problema. Como ustedes pueden ver, está 100% funcional, es más, si yo lo elimino y voy y agrego otro widget, también va a estar funcionando de manera súper correcta. Por ejemplo, este de por aquí, o si quiero añadir otro, por ejemplo, no sé, el de la hora o el de seguridad o cualquier otro, por ejemplo, aquí uno de seguridad, voy a añadir este de por acá y como ustedes pueden ver, está 100% funcional y ustedes también pueden añadir el widget que a ustedes les guste más. ¿Tienes algún widget en específico que quieres añadir a tu teléfono? Bueno, pues hoy te enseño a cómo poder añadir todos los widgets a tu teléfono, incluso de la serie Redmi Note. Entonces, para empezar con el proceso, quiero mostrarles ahora que cuando yo voy aquí a los widgets, se van a dar cuenta que me manda aquí a los widgets de Android y algunos widgets que me agregan los tablets. Sin embargo, no tengo lo que les mostré al inicio de poder agregar los nuevos widgets aquí a la pantalla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder agregar esos widgets a la pantalla? Tenemos que hacer dos pasos. En la primera tenemos que actualizar el launcher a HyperOS y segundo vamos a actualizar la AP Baul. Sin embargo, quiero que vean chicos en qué configuraciones me encuentro de mi dispositivo. En este caso, el teléfono que estoy utilizando es el Redmi Note 11 Pro versión 4G y ya está con HyperOS versión 1.0.2.0. Sin embargo, esta función también está disponible para aquellos que tienen MIUI 14. Solamente MIUI 14. Si tienes MIUI 13, 12, 12.5 u 11, no está funcionando. Así que a tener eso siempre en cuenta. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es actualizar rápidamente el launcher a HyperOS. Les voy a dejar aquí un link directo para que puedan instalar o actualizar el launcher del sistema. En el caso mío, lo voy a hacer bastante rápido. Son solamente 23 MB, así que le damos tap en abrir una vez que ha descargado. Y le voy a dar tap en actualizar. Así de rápido chicos, no voy a pausar el video para que puedan ver que ya se instaló la aplicación. Le doy en listo. Recuerden que va a pasar por la aplicación de seguridad para ver si esta aplicación tiene virus o es falsificada. Recuerden que todos los links y todas las aplicaciones que yo les paso aquí son probadas también por mí mismo. Le voy a dar tap en abrir, pero no me va a abrir nada. Y la primera vez que salga el launcher del sistema me va a dar esta falla, que es algo normal. Muy bien, una vez que ya ha actualizado el launcher del sistema, ahora lo que voy a actualizar es la app Baul. Para eso vamos a ir también al link que les voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Aquí voy a ir. Ahí está App Baul, Global, Fersa Bala. Son también pocos MB que ustedes pueden dar en descargar. Le damos en descargar de todos modos. Son 27 MB exactos y ya descargó como pueden ver. Le doy tap en abrir y le doy tap en actualizar. Esta aplicación tiene que estar actualizada porque es la encargada de todos estos widgets. Muy bien, ya está pasando el análisis de seguridad. Recuerden que Xiaomi todavía tiene una asociación con Avas que nos permite ver si es que las aplicaciones que instalamos tienen virus o no. Le doy tap en abrir y me va a abrir ya la aplicación APK Baul. Y ahí ustedes lo pueden ver. Aquí están todos los widgets y vamos a ver si es que está funcionando o no. Voy a hacer el pellizco en la pantalla. Voy a ir aquí a los widgets y vamos a ver qué es lo que pasa. Ya me manda aquí a la tienda de widgets como ustedes pueden ver. Y muy bien, ya instalaron las dos aplicaciones. Ahora sí vamos a hacer el pellizco en la pantalla. Y como pueden ver, cuando vamos aquí a widgets, ya me aparecen los widgets y lo puedo agregar de manera bastante rápida. Por ejemplo, a este primero que me aparece, solamente lo mantengo presionado. Voy aquí y lo suelto. Listo, le doy en aceptar. Y como pueden ver, ya tengo ese widget aquí en mi pantalla de inicio. Allí está. Como ustedes lo pueden ver. Funcional. Solo lo único que hice fue actualizar mi launcher del sistema y mi aplicación de Baul. Es más, también puedo añadir diferentes. Por ejemplo, voy aquí a donde dice widgets. Y puedo agregar incluso los del sistema que se encuentran por aquí, donde dice aplicaciones con múltiples, no sé qué más. Por ejemplo, en la aplicación de seguridad, o puedo ir a la opción donde dice todas. Y voy a ir, por ejemplo, a la aplicación del reloj y puedo agregar cualquiera de estos relojs. Por ejemplo, este grande. Solamente lo mantengo presionado y lo arrastro por aquí a la pantalla. Y listo, aquí ya puedo agregar los relojes que yo necesite. En el caso mío, lo voy a dar a eliminar. Voy a hacer un último ejemplo con otra aplicación. Recuerden que pueden agregar directamente estos de por aquí. Solamente lo agregan. Y listo, no hay ningún problema. Estaría funcionando normalmente. Algo que sí tengo que decirles es que para que funcionen, tiene un requisito. Y voy a ir por aquí al pellizco en la pantalla. Voy a ir a la tuerquita de la parte inferior derecha. Y voy a ir a donde dice más. Aquí estoy dentro del menú de configuraciones de pantalla de inicio. Y es que la pantalla de inicio tiene que estar en clásico. Si ustedes lo tienen en cajón de aplicaciones, lo voy a poner yo ahí para que ustedes puedan ver. No va a funcionar del todo bien. Voy aquí. Hago el pellizco. Ya estoy con el cajón de aplicaciones. Ahí ustedes lo pueden ver. Hago el pellizco en la pantalla. Voy a widgets. Y si quiero añadir el widget, como ustedes... Oh, ya funciona. Funciona bastante bien. Entonces, si es que no les funciona al inicio, lo único que tienen que hacer es primero cambiarle. Aquí voy a ir nuevamente a pantalla de inicio. Van a cambiar. Si es que no les funciona de cajón aplicaciones a clásico. Lo activan ahí en clásico. Salen y utilizan el teléfono unos 20-30 segundos. Y luego van a ir nuevamente aquí donde fui. A pantalla de inicio y a cajón de aplicaciones. Al inicio a mí no me funcionó en cajón de aplicaciones. Y tuve que cambiarle a clásico. Y funcionó correctamente. Pero ahora incluso cambiándole y regresándole a cajón de aplicaciones. Ya está funcionando correctamente. Así que esto es un golazo. Qué bueno que esté funcionando ahora. Sí voy a hacer una última prueba, chicos. Para que ustedes puedan ver que está funcionando correctamente. Voy aquí a la aplicación de seguridad. Deslizo hacia arriba. Y está funcionando correctamente como ustedes lo pueden ver allí. Con cajón de aplicaciones. Y en antes estaba funcionando con el modo clásico. Y si te gustó este video no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí debajo o por aquí al costado. Porque el siguiente video va a estar buenísimo. Y si no estás suscrito te lo perderás. Conmigo será hasta la próxima. Recuerda, soy Fierce Vala. Chau, chau. Chau, chau. Chau.